Hola descubridores, hola descubridores, estamos en Fougueres, en la ruta de la Bretaña francesa. Castillo de Fougueres. A finales del siglo X, en el fondo del Valle de Nassón, sobre un islote rocoso, encerrado entre los pantanos, se instaló una torre del homenaje, simple de madera. En 1166 es destruido por el rey inglés Enrique II. Raúl II reconstruye enseguida una fortaleza de piedra. Sus defensas adaptadas, once torres, foso, almedas, machiculis, asesinas, merlots, cortinas y camino de ronda. Son mejoradas durante 400 años. Hacen que el castillo de Fougueres, un gran libro de historia de la arquitectura militar. El castillo queda hoy en su configuración, más o menos como era en la segunda mitad del siglo XV. El castillo de Fougueres es la fortaleza más grande de Europa y está situada en un promontorio rocoso rodeado de marismas. Fougueres es la fortaleza más grande de Europa y está situada en un promontorio rocoso rodeado de marismas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.